Muy buenas a todos. Muchas veces me preguntáis cuánto se puede ganar con AdSense y he pensado en hacer un vídeo breve para mostraros los ingresos que estoy teniendo yo actualmente en los últimos 30 días. Esta es la página principal de AdSense y ya he seleccionado mis 12 sitios principales donde tengo AdSense. No en todos lo trabajo todos los días, hay algunas que van simplemente en piloto automático, pero como veréis las tres primeras son las que más estoy trabajando hoy. Para que veáis que esto es real voy a refrescar la página y se va a cargar tal cual. Una vez cargado voy a hacer scroll y quitaré el emborronado porque por motivos obvios, por las políticas de AdSense no puedo revelar los datos de las webs, solo los ingresos. Como veis esta es la web principal y esto es algo que no he conseguido con ninguna otra web. Esta ya empieza a despuntar pero todavía le queda. Aún así su RPM es casi el doble que el de la primera. Son las dos de la misma temática y en este caso estamos hablando de unas 120.000 páginas mensuales y en la segunda estamos hablando de 10.000, menos del 10%. Como veis sí es posible ganar mucho dinero. De hecho yo he llegado a ver cuentas en las que se ganan centenares de euros diarios y superan, bueno, llegando prácticamente a los 30.000 euros mensuales. Y estamos hablando de webs relativamente pequeñas en comparación con grandes monstruos como pueden ser los medios de comunicación. Así que nada, simplemente era eso. Para que veáis cuánto se puede ganar con AdSense por webs. Por ejemplo en estas últimas, estas de aquí hasta aquí. Aquí AdSense va en piloto automático y es casi testimonial porque realmente estas webs están monetizadas con afiliación. Esta no le hemos metido mano desde hace un año y de hecho nos la penalizaron y ahora la hemos vuelto a recuperar y bueno pues cada mes va generando 5 o 10 euros, va variando bastante. Esto es un subdominio y esta es otra de las que funciona en piloto automático pero es un nicho relativamente malo. Y estas son las que realmente estamos trabajando, sobre todo la primera evidentemente, la segunda y esta porque es un nicho muy interesante donde estamos haciendo muchos experimentos de SEO. Nada más, espero que os haya gustado y hasta la próxima.